Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén tan mejor el día del día de hoy. Hoy, amén y queridos, vamos a un momento de que les quedan bien interesados. Y según yo, ustedes también les van a interesar yo, correte, porque esta es toda la información que se dio ahí. 29 de abril, vamos a darle al bienvenido a todos ustedes a los únicos videos que te gustan. ¡Bum! De la momento, recientemente gente con más temas de conversación. Bienvenidos todos. Si hay información, vamos a empezar porque tengo noticias de todos lados y de todo tipo. Raza, el día ha llegado, no hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla. Es hora de decir adiós. Así es. Este es el último video que grabo desde este estudio, desde este departamento. En este momento me encuentro en Manhattan, Nueva York. De regreso a México, voy a ir a hacer una pequeña parada en otro lugar. Todavía no me voy, pero este es el último video que grabo desde aquí. Renté este lugar por un mes, lo renté con Airbnb. Y vamos a hablar tantito de la vida. Antes de empezar con tu dosis de información, podemos hablar tantito. O sea, me vine a Manhattan por un mes porque cumplía 30 años y yo nada más quería pasarlos en otro lugar. Y pues tuve un picnic en Central Park y estuvo pues bastante cool. La neta, fue un bonito cumpleaños de 30. Pero pues llevo 30 días ya legal en Manhattan sin salir de esta isla. Y está cool, he aprendido un montón de cosas. Y me gustaría compartir nada más un poco de lo que he aprendido. Porque creo que Manhattan y Nueva York es algo para todo el mundo. Pero una vez que estás aquí, viviendo aquí, te das cuenta que es otra cosa. O sea, la isla no está tan grande. Este lugar no está tan grande. O sea, una vez que empiezas a caminar todos los días y que empiezas a ver todo lo que hay. Y que empiezas a ver que tú puedes caminar hasta el sur, hasta el norte. De un río al otro, del East River al Hudson River. Una vez que empiezas a hacer todo eso, te das cuenta que no es un lugar tan grande. Está maravilloso, está increíble. Es una isla con 8 millones de personas. Pero Nueva York está pequeño. Es tan pequeño que si sales todos los días a hacer exactamente lo mismo que yo todos los días salía a pedirme un café. Te das cuenta que te empiezas a topar a las mismas personas. Es como una comunidad de donde la raza sí se vuelve a topar. Y sí saluda en la calle. Nada más. He aprendido un montón de cosas estando acá. Una de ellas es que la isla no está tan grande como parece. La ciudad no está tan grande. La gran manzana, pues no está tan grande. O sea, está bonita, pero no está tan grande. Otra cosa que llegas a aprender acá es que Times Square es una trampa para turistas. Legal. Times Square está muy bonito, pero si te pones a analizar lo que realmente es. O sea, después de pasar ahí varias veces, te das cuenta de que, wey, son nada más pantallas pasando comerciales. Y es histórico y se celebra el año nuevo ahí. Está muy cabrón. Pero son literalmente nada más pantallas pasando comerciales. No hay más. Y son puras trampas para turistas. Hay mucha gente intentando estafarte. Hay mucha gente intentando ahí como que están nada más testeando a ver si sabes inglés. Hay gente que llega y te pregunta, oye, ¿sabes inglés? Y es nada más para saber si sí le puedes decir a la policía porque te quieren robar. O sea, está muy cabrón. Nada más. Otra cosa que noté por acá es que todos usan tarjeta. No nada más tarjeta. Hay un chingo de gente usando de que Apple Pay. Hay un chingo de gente pagando directamente desde su celular. Ya nadie usa efectivo. A mí me gusta usar efectivo, pero aquí todos usan tarjeta. Todo es de que pip, pip, pip. O sea, lo que sea que tú compres, te acercan y luego, luego, la terminal de que, orale, vas a pagar. Y aquí ya no muchas personas están usando efectivo. Todos están usando tarjeta. Y eso supongo que te puede decir hacia dónde va el mundo. O sea, poco a poco el efectivo va a ser cada vez más raro y la gente lo va a dejar de usar. Y obviamente estamos hablando de que hay millones de personas que no lo van a dejar de usar de aquí a 100 años. Pero poco a poco va a ser mucho mejor nada más tener tu celular y pagar directamente con tu celular. Y que la cartera sea una cosa del pasado. De que tengas toda tu información en tu celular y todas tus identificaciones y todo. Creo que es lo que sigue. O sea, que el celular se coma las llaves y la cartera. Y que nada más tengas que cargar un celular en tus pantalones. Que no necesites nada más. Que puedas abrir las cosas con tu celular también. Pero bueno, nada más. En este momento, todos en Nueva York usan tarjeta o celular. Ya nadie está usando efectivo. Por eso mismo, también me di cuenta que es imposible ser invisible. A mí me gusta ser invisible. A mí me gusta que nadie tenga mi celular ni mi correo. Y que nadie me pueda contactar y poder andar por la vida. Y ser invisible, güey. O sea, ajá, que nadie te pueda encontrar. Bueno, en Estados Unidos y en Nueva York es imposible ser invisible. Piden tu correo, tu teléfono, tu dirección para absolutamente todo. ¿Quieres entrar a un partido de básquet? Tienes que llenar este formulario. Tienes que tener esto. Necesitamos saber exactamente quién eres y a dónde vas y de dónde vienes. Entonces, es una cosa que también me di cuenta estando por acá unos 30 días. Es imposible ser invisible. O sea, todos quieren tu teléfono y tu correo. Y cada compra que tú hagas, incluso te ofrecen de que, güey, te damos un 10% de descuento si me das tu correo electrónico en este momento. Y es de, no mames, o sea, déjame en paz. Pero nada más le di mi correo y mi teléfono y mi dirección a un chingo de personas. Es imposible ser invisible en Estados Unidos, aparentemente. Una cosa buena que noté por acá es que la raza es bien amable. O sea, la gente es bien amable. Las puertas de los edificios están pesadas. Son puertas muy pesadas. De todos, todos los negocios, todo. Las puertas, por alguna razón, están bien pesadas. Entonces, siempre hay como esa oportunidad para abrirle la puerta a alguien o que alguien te abra la puerta. Y nada más como decirle, hey, muchísimas gracias, que tengas un buen día. Muchas gracias. Y siempre está como esa oportunidad para ser amable con otra persona. Y la gente de Nueva York es muy amable. Como si tú tienes una rutina, te vas topando con las mismas personas todos los días. Y sí, me fui topando con ciertas personas todos los días. Y la gente es bien amable. Entonces, ahí hay una mentalidad de que la raza de Nueva York son como italianos. De que, hey, pero ¿qué estás haciendo? Que se están peleando y te existas gritándose y así. Hay como esta idea de que la gente de Nueva York es medio mamona. Y la neta, sí te van a gritar si haces una mamada. O sea, si te metes en su camino, si te cruces un rojo, si alguien está caminando rápido y tú estás caminando lente en frente de ellos, te van a gritar. Pero es, pues la neta, quítate del camino. O sea, la gente que está aquí caminando no está en la pendeja viendo los edificios. Está de qué? Rumbo a hacer algo. Entonces, sí, usualmente la gente es muy amable. Si te gritan posiblemente es porque hiciste una mamada. O nada más es un vato que se metió droga y se anda gritando en la calle. Que eso también hay. Pero la raza es muy amable aquí en Nueva York. Sé que en Latinoamérica muchas veces ven al gringo como el malo. De que no, los yankees. No, los gringos. Es que son malos. Porque son personas que nada más andan haciendo, andan por la vida. Y cuando ellos tengan la oportunidad te van a abrir la puerta y te van a tratar bien. Y te van a sonreír y te van a hacer sentir como en casa. Nada más. Eso es algo que noté. Jacobo, se la amaban más mucho a los gringos. No, güey. Pero estoy aquí, cabrón. Y me gusta un chingo. Me gusta un chingo estar en un lugar en donde no tenga que ponerme la cartera adelante. ¿Cómo la ves? Una cosa mala que noté por acá. Es que los gringos tiran mucha basura. Pero no nada más basura. Sino tiran muchas cosas que sí funcionan. O sea, por ejemplo, un sillón. Un sillón como estos. Yo vi un chingo de sillones como estos en la basura. Y pasa el camión de la basura. Y ni siquiera el camión de la basura no lo intenta reciclar. Lo meten a una trituradora y lo rompen. Y vámonos. Lo que sigue. Vi libreros. Vi cuadros. Vi espejos. Vi sillas de oficina. Chingos de sillas de oficina. En la calle. Como que cada tantos meses la gente decide cambiar su silla. Porque quiere estar con la mejor silla posible. Porque trabajan mucho. Pero es de... No mames. O sea, yo en Monterrey tengo que pagar como 3 mil pesos por una buena silla de oficina. Y aquí las vi tiradas en la calle. O sea, la gente las tira. Y el camión de la basura se las lleva todos los días. Y no nada más se las lleva. Las rompe en el proceso. O sea, que no se pueden reciclar muchas cosas. Entonces, un consejo que le podría dar a todos ustedes es. Si le puedes dar una segunda o tercera vida a algo. Dala, güey. O sea, si alguien más puede usar eso que estás usando. O eso que tú tienes. ¿Qué suceda? Creo que en México sí reciclamos tantito más ciertas cosas. O sea, hay gente que sí de que, güey. Nadie tiene un pedo en usar un tostador usado. Planeta. Pero aquí la raza sí tira chingos de madres. Es otra cosa que noté. Y ya, la ciudad está bonita. Está chingona. A veces hace mucho frío. A veces llueve por cinco minutos. Pero Nueva York está muy, muy chingón. Me gustó mucho. Y ya, hay ciertas zonas que están más seguras que otras. Afortunadamente para mí, me tocó quedarme en un lugar que está cerca de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, todos los que están por aquí tienen carros con placas que dice diplomático. Y es de que no mames, diplomat. O sea, es gente que trabaja en la ONU. Y no sé, se sintió bastante cool. La raza fue súper buena onda. Y nada más un consejo para todos. Si tú puedes trabajar por internet. Si tu trabajo o incluso tus clases son por internet. Tú te puedes ir por un mes o una semana o dos semanas a otro lugar. Y nada más como cambiar de aire estantito. No, no estoy diciendo que seas un COVID-iota. Pero, güey. Si tú puedes cambiar de aire estantito. De repente irte por dos semanas a otra ciudad. ¡Hazlo! Está con madre. Está bien refrescante. Y no vas a regresar siendo el mismo. O sea, vas a aprender un chingo de cosas. Nada más. O sea, estuve en Nueva York y me gustó un chingo. Y me gustó este fondo. ¿Qué opinan? Creo que lo pude iluminar bastante bien. Ayudó que el sillón fuera blanco. Por aquí se me cayó un poco de vino. Espero que el dueño no vea eso. Y un poco de café. Pero no se me cayó a mí. Pero se le cayó a Regina. Pero sí. Nada más. El Airbnb estuvo súper chingón. Y Airbnb es una maravilla. O sea, no me están pagando por decir esto. No lo diría si no lo fuera. Pero en este momento, date cuenta de esto. Tú te puedes mudar a una ciudad. La ciudad de tus sueños. Desde el lugar que tú quieras. Te puedes mudar por un mes. O sea, rentas un Airbnb por un mes. Entonces, si todavía no está registrado. No me están pagando por decir esto. Pero link abajo. Hay un link para que te registres. Y te regalan como 700, 800 pesos en tu primer viaje de Airbnb. Si quieres. Si todavía no está registrado. Es como mi código de referencia. Entonces, yo me beneficio. Y tú te beneficias. Te dan como 700 pesos en tu primer viaje de Airbnb. Si lo quieres usar y te quieres registrar. Y empezar a buscar como ciudades. Cualquier ciudad, güey. O sea, ahorita Buenos Aires, por alguna razón, está bien barato. Entonces, es posible que vaya pronto a Buenos Aires. Y me quede un mes en Buenos Aires. En algún departamento mamón. Porque se puede. Entonces, date cuenta que el mundo está abierto. Que las puertas están abiertas. Y tú puedes ir a cualquier lugar. Y nada más. Oye, tengo ganas de ser español por un mes. Tengo ganas de ser argentino por un mes. De ser brasileño. De New York. No maldita sea. O sea, tengo ganas de ir a otra ciudad. Y vivir un rato lo que es ese lugar. Para quitarme esa espinita de encima. Entonces, no sé. Díganme qué es lo que opinan de estos videos. Qué les parecieron. O sea, los hice desde otra ciudad. Hay gente que me dice. Wey, ya regresa para que ya vuelvas a hacer el podcast. Y sí, eso va a pasar. Pero, ¿qué opinan sobre todo esto? Aprendí un chingo de cosas. Nunca dejas de aprender. Y está bonito. Nada más. Date cuenta que puedes viajar a cualquier parte del mundo. Obviamente, pues ahorra, wey. Ahorra. Trabaja. Chingatela. Ahorra. Y puedes ir a cualquier parte del mundo. Y pasarla bien, wey. O sea, de repente vivir en otro lado. Y seguir trabajando desde internet. O seguir tomando tus clases en línea. En línea. Nada más. Yo sé que hay muchas personas que cuando las clases presenciales vuelvan. Sé que hay gente que no quiere volver. Hay gente que dice. Wey, yo prefiero las clases en línea. Chingas. O sea, va. Yo voy a sacar mi título online. Pero a mí me gusta estar en mi ciudad. A mí me gusta estar en ese otro lado. Igual está un poquito de hueva que las escuelas sigan cobrando la misma colegiatura. Por mucho menos servicio. O sea, se están ahorrando de que la luz, el agua, el gas. Un montón de cosas. Pero, ¿qué es lo que opinas al respecto? Nada más. La sección de comentarios está abierta. Y dime si algún lugar al cual te gustaría visitar. Link abajo si te quieres registrar en Airbnb. Te van a dar, pues, un varo para tus primeras noches. Y si tú dices. Jacobo, es que no mames. Te la estás mamando. Estás hablando de irte a Nueva York o a París. Wey, checa la ciudad que está al lado de la tuya. Vete en autobús. Pero checa la ciudad que está al lado de la tuya. Y vete por una semana. Nada más para cambiar los aires tantito. Nada más para tener una aventura. ¿Qué opinas? Ya, y damas. Así que abieros, pues, empezamos con tu dosis diaria de información. Te la mamaste, Jacobo. Neta, te la mamá. Ya sé, me vale. Empezamos con tu dosis diaria de información. Noticias que vienen desde Instagram y T-Pain. ¿Se acuerdan de T-Pain? Bueno, este vato acaba de subir un TikTok en donde dice. No mames, me acabo de dar cuenta que existen las solicitudes de mensaje. El vato creía que los direct messages, que los mensajes directos en Instagram aparecían. Ajá, no en las solicitudes, sino que aparecían automáticamente. Y no, o sea, los mensajes. Hay una sección que se llama solicitud de mensaje. Y este güey se acaba de dar cuenta después de dos años que estuvo ignorando a un chingo de personas. Un chingo de cuentas verificadas. El vato está diciendo. No mames, por ahí aparece un DM de Diplo. Por ahí aparece un DM y el vato dice que. Güey, ese es Fergie. O sea, Fergie. Yo la dejé, dejé en visto a Fergie. Y el vato dice. Nada más, lo lamento mucho. No sabía. Aparentemente, incluso empresas como Nickelodeon, ESPN, un chingo de marcas lo buscaron. Y el güey no hay en cuenta. ¿Y quién sabe cuántas rolas no hizo? ¿Quién sabe cuántas cosas no hizo? Porque no sabía que tenía solicitudes de mensaje en Instagram. Entonces, pues nada más, para todo aquel que no sepa. Al lado de tus mensajes directos, hay un solicitudes de mensaje. ¿Ok? Y puede que haya gente que te esté mandando mensaje y tú ni en cuenta. Porque pues no sabes que eso existe. Pero pues sí, nada más. La acaba de pasar a T-Pain. Seguramente tiene cosas mejores que hacer. Pero pues, qué locura. ¡Ay, damas y caballeros! Vamos con noticias del hombre más rico del mundo, Jeff Bezos. Jeff Bezos acaba de sacar el día de hoy un video súper mamador. La neta. Un video de Jeff Bezos yendo al aterrizaje de uno de sus cohetes. Que se llaman Blue Moon. Aparentemente, Jeff Bezos quiere ir a la luna. Quiere la luna. Acaba de perder contra SpaceX un contrato de la NASA. Pero él, aún así, va a estar haciendo viajes a la luna de manera privada. Y acaba de anunciar que en mayo 5, el 5 de mayo, él va a soltar un poquito más de información sobre qué es lo que tienes que hacer si quieres comprar un vuelo para darle la vuelta a la luna y regresar. Aparentemente, eso es el futuro. Güey, turismo espacial. Tú vas a poder ir a la luna si quieres. Entonces, pues, ponte a ahorrar. ¿Cuánto crees que vaya a costar esa madre? Seguramente es un barro. Seguramente es como un millón de dólares. Seguramente es una jalada. Pero seguramente también hay gente que dice, jalo. Hay gente cuyo sueño es ir al espacio. O nada más salir de la tierra un ratito. Ver una cosa bonita. Entonces, sí. Él acaba de decir que muy pronto van a avisar sobre cómo hacerle para comprar un boleto al espacio. Y seguramente va a estar carísimo. Igual que los aviones. En su momento, en algún momento, viajar en avión era un lujo. Y la gente iba en traje y fumaba y viajar en avión era un pedo. Y ahorita no. Ahorita por 500 pesos estás en otra ciudad adentro de México. La neta. Blue Moon está a punto de comenzar. Y está chido porque mientras más rápido comience eso, más baratos se van a ir poniendo los vuelos al espacio. Y pues tú y yo igual y nos topamos en un viaje a la luna. Porque chingados, ¿no? Nada más. Pero sí, subieron un video en donde Jeff Bezos está manejando una camioneta eléctrica. Y por supuesto que no es Tesla. Es la competencia directa de Tesla. Una marca que se llama, creo que se llama Nikola. Pero hay una marca que es competencia de Tesla que también hace camionetas eléctricas. Y sale Jeff Bezos manejando la competencia. Y sí, yendo a visitar el lugar donde aterrizó el módulo lunar. Y dice, todo está con madre. Y se escucha el güey como con una voz muy fuerte. Está medio mamador el video, pero pues no puedes andar haciendo cohetes para el espacio si no eres mamador. La neta. O sea, tienes que ser tantito mamador, tantito mamón. Como para decir, güey, vamos a hacer un cohete y vamos al espacio. O sea, es cierto nivel de mentalidad, la neta. Y no es una persona humilde que quiera. No, o sea, tienes que ser un hijo de la chingada para poder llevar a la humanidad a otro lado. La neta. Pero bueno, nada más. ¡Ew! Se dio. De ahí, domacicabelleros. Tenemos buenas y malas noticias relacionadas con el COVID-19. La buena es que, de acuerdo con la revista Scientific American, los números de la gripe han desaparecido. Básicamente, la gripe ha desaparecido. Como todos estamos llegando a un lugar y lavándonos las manos y nos están checando la temperatura y todos estamos dando cubrebocas en lugares públicos. Parece que la gripe ha desaparecido por completo. ¿Por qué? Pues porque hace un año las muertes por influenza eran 34 mil. Y se está estimando que del 2020 al 2021 las muertes por influenza fueron 600. O sea, nada más en Estados Unidos pasaron de 34 mil a 600. Entonces, sí, la gripe está desapareciendo y es muy posible que sea como algo bueno que salga de todo esto. O sea, que de la pandemia lo bueno que salga es la gripe. Que la gripe sea una cosa del pasado. De que, güey, cuando yo era niño me daba mucha gripe. Y que los niños del futuro sean de que, pues, ¿quién sabe qué es eso? ¿Qué naco? Ajá, totalmente. Entonces, sí, es muy posible que la gripe esté desapareciendo por completo. Lo cual son excelentes noticias y es una prueba de que lavarse las manos y usar cubrebocas, pues sí sirve. Porque esas enfermedades dejaron de ser un problema. ¿Se acuerdan cómo al inicio de la pandemia hubo gente que estuvo diciendo, güey, se muere más gente por la gripe? Más gente se muere por la gripe. Y sí, la gripe mataba a 34 mil personas al año, nada más en Estados Unidos. Bueno, en este momento la gripe mata a 600 personas y claramente el COVID-19 sí resultó ser algo todavía más culero. ¿Dónde están esas personas que decían, güey, no es problema? Güey, ¿dónde está la gente que decía que el COVID iba a desaparecer? ¿Dónde están las personas que decían que el COVID era por los 5G, por las antenas? ¿Dónde está esa raza? Nada más date cuenta que cuando alguien suelta desinformación no viene contigo tiempo después y se disculpa cuando te suelta desinformación. Entonces había que tomarse este pedo en serio desde el principio y hubo raza que no jaló y por eso es que estamos en donde estamos en este momento. De ahí nos vamos con noticias no tan buenas y estas vienen desde la India. Es una tragedia global lo que está pasando en la India. El día de hoy se está reportando 300 mil casos nuevos de COVID-19 por su sexto día consecutivo. La India es un país con mil millones de personas. O sea, es México por 10 en el mismo espacio, en el mismo lugar. O sea, imagínate tu ciudad por 10. Es México por 10 y llevan el sexto día consecutivo donde están reportando 300 mil casos de COVID-19 nuevos. En este momento, uno de cada tres infectados de COVID-19 en el mundo están en la India. Entonces eso es un problemón. Países como Inglaterra y Estados Unidos están mandando ayuda. China también están mandando respiradores. Todo el mundo está empezando a sacrificar sus vacunas por el programa COVAX. El programa COVAX es un programa internacional de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud en donde ellos están diciendo tenemos que repartir correctamente las vacunas porque hay países como Canadá que tienen 6 veces la cantidad de vacunas que necesitan. Hay países como Estados Unidos que tienen 2 veces la cantidad de vacunas que se necesitan. O sea, en este momento estoy cerca de una farmacia y la farmacia ahorita, tú ves la fila por las vacunas de COVID-19 vacía. Ya no hay nadie más que se quiera vacunar. Ya vacunaron un verbo de personas. Ya hay un chingo de lugares en donde vacunarse. Y cada que voy a esa farmacia, vacía de amadres. O sea, ya listo. Quien se quería vacunar, ya se vacunó en Estados Unidos aparentemente. Entonces, claramente las vacunas están en lugares equivocados. Tenemos una noticia que viene desde febrero de este mismo año. En febrero de este mismo año, México recibió por parte del programa COVAX 890 mil vacunas y estas venían de la India. Recibieron 890 mil vacunas de la India. Eran de AstraZeneca y nosotros los celebramos. De que güey, qué bueno, ojalá que vengan más. Bueno, hace dos días el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo que decir tenemos que ceder las vacunas a la India por el programa COVAX. Y yo cuando leí esta noticia fue que no mames cabrón. O sea, no tenemos vacunas. Pero ahorita que estamos viendo los números y que estamos viendo lo que está pasando en la India. Un lugar en donde uno de cada siete de este planeta vive en ese país. Es de, sí güey, mándalas. O sea, tiene completo sentido. Porque México se vio beneficiado por el programa COVAX. México se vio beneficiado, nos saltamos la fila y la India nos mandó vacunas. Entonces, obviamente, lo que nos toque de AstraZeneca, mándaselo. Pero, al mismo tiempo, cala tantito. Porque es de, güey, en México también nos la estamos pasando de la verga. O sea, hay un chingo de negocios que no pueden abrir. Hay un chingo de cosas que no pueden suceder. Ahí vamos, pero no mames. O sea, sí, sí cala cuando México cede sus vacunas a otro país. Pero en este momento lo que está pasando en la India es un problema global. Y todos los medios están hablando de esto. Porque si permitimos que suceda lo de la India, muy posiblemente el virus pueda mutar en la India. Y que sea un virus que, no importa si estás vacunado o no, te pueda dar cabrón. O sea, que sea un virus que sea más fuerte que la vacuna que ya tenemos. Y que nos tomó año y medio conseguir. Entonces, es un problemón. Es una tragedia global. Está pasando en este momento. Uno de cada tres infectados de COVID-19 se encuentra en la India. Cualquier cosa que pueda hacer el resto del mundo por ese lugar. Dale, al final, pues todos somos humanos. Y estamos hablando de un país pobre con mil millones de personas. Noticias buenas y malas relacionadas con el COVID-19. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y sí, ahorita los países que pueden ayudar a la India lo están empezando a hacer. México parece que hizo su parte. Que tuvo que donar parte de las vacunas que ya le tocaban de AstraZeneca. Pero, pues, esperemos nada más que lo mejor. Que el virus no mute. Y que la vacuna llegue lo más rápido posible a todos nosotros. Ok, raza. Este es el último video que grabo desde aquí. Muchísimas gracias por haber visto los videos desde acá. Díganme qué fue lo que opinaron sobre absolutamente todo esto. Definitivamente hay un Jacobo. Hay un antes y un después de Nueva York. Para mí. O sea, creo que sí aprendí un chingo de cosas. Sí hice un chingo de cosas. Y listo. Obviamente tengo un chingo de historias para cuando volvamos a ir al podcast. Que tú dices, no mames, eso no te pasó. Sí me pasó. Un vergo de mierda. Siempre me pasa. Entonces, por supuesto que tengo historias para el podcast. Cuando vuelva el podcast. Pero, hasta entonces, te mando un abrazo. Te quiero un chingo. Yo soy Jacobo Wong desde Nueva York. Y aprecio un chingo que hayas visto estos videos. Ok, estate atento porque mañana estamos desde otro lugar. ¿Dónde? ¿Quién sabe? Chao. En la feda todo cool, cool, cool. Whisky con red. Pull, pull, pull. Las de Neon azul, pull, pull. Nenas a todo. Full, full, full. Nos toca la resaca. El rebote de las tracas. Yo soy Jacobo. Me ca... Mi ca...